Que no me quiero morir, suéltame ¿Entonces usted no me quiere? No es eso, es mentira Solo que fue un accidente Se me cayó un poco de maquillaje, nada más ¿Por qué no lo tiró en vez de dármelo a mí? Eso me pudo haber hecho daño Ay, amor, solo fue un accidente Yo te lo puedo explicar ¡Araceli, ya basta! ¿Sabes qué? Él te quería como una madre Ya veo que no estás preparada ¿Pero cómo vas a decir eso? Si yo soy la madre de tu hijo Sí lo eres Pero no estás preparada para ser una madre Escúchame bien Cuando termine el embarazo, te volveré a ver Y a ese niño lo voy a cuidar yo, no tú Así que, vete Quédate con tu cosa Muchas gracias, señor, por haberme salvado No se preocupe Señor, muchas gracias La verdad, no sé que hubiera sido sin mostrar